¿Cómo vamos? ¡Viernes 13! ¡Viene una hermosura! ¿Quieres verlo? ¡Qué guapura! ¡Jason Borges! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién soy! ¡Vamos! ¡Mira que ahí anda Robux! ¡Ahí anda Robux ahora! ¿Qué importa eso? ¿Dentro? Yo no soy yo No soy yo Yo tampoco Ahí nos vemos ¡Ay! ¡Estás atrás mío! ¿En serio? ¿No te veo? ¡Sí! ¡Ya te veo ya! Bueno, vienes para acá ¡Cuidarnos! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¿Cómo se pone la luz y todo? Que se va a circular ahora Dale cancel ahí ¡Close! Esconde eso Ahí Y listo Ahí te va a salir eso De correr Pero es todo Flashlight Es para apagarla ¿Ok? ¿Pero cómo? Y press screen ¿El salto? Solo lo puedes sacar una vez Así que escándote Apágalo, apágalo ¡Para apaga la luz! Y se vuelqueando ahí ¡Ya! ¡Quita, quuita, quuita! ¡No te pongan ahí! Porque si tengo que salir corriendo ¡No paga esa luz! Quédate ahí ¡Nos! Ya varios se han muerto ¡Cuidado! ¡Nos! 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 ¿Cómo se hace la puerta? 55 Nos queda un minuto Vamos a seguir Voy a salir Parece que no está abajo Uy, qué susto me pegó este tío Voy a subir Corre, corre, corre No veo nada Corre, corre ¿Dónde anda la cámara? No, no quiero Venga aquí Al cuarto No, timelapse 8, 7, 6, 5 Agarra la escopeta Porque nos vamos a echar a él A ver tío Tío, ¿dónde estás? Me pudo haber llegado a esta hora a mi casa Llegamos tarde Mr. Galaxy eres muy bueno Vamos a hacer parkour Yo voy a arreglar porque soy un perro Miren que soy mejor que él en arco Ya le pasé Ay, me caí Toma Hace que estoy en la zona de lava ¿Qué fue eso? Sí, pero No, yo estoy en la zona de lava Subway 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 Substerán Bro, si es más sencillo que él ¿Por qué preguntarse que era Subway? No, pero te fuiste tú Sí o no Eh, llega el oro Bueno, no me lo vieron ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Ah, no soy yo Estás bien Este tengo atrás Sí Mira, antes lo tienes atrás, ahora lo tienes atrás Ok Hay luz fuera Así que hay que esconderlo ¡Ay, yo soy un guapo! Yo estoy, yo estoy aquí Ven ¡Se fue la luz! ¡Tengo es copeta! Ah, sí, aquí hay que matar el deslacer ¡Vamos todos juntitos! ¡Vamos! Juntitos todo se puede Porque nosotros somos súper guapos Ten cuidado porque ¡Me he encontrado! Me mata, que me mata Ahí lo veo la gente, ahí lo ve ¡Ay! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Mátenme! No lo veo ¿Qué pasa si me mata? Está matándose a todo el mundo, ¡corran! yo lo mataron en serio ando con baja carga buena tío donde estas va a ser el parkour y me he caído que bruto estoy jugando en primera persona ey, miren que me tiraron me tiraron me he caído me he tirado, me he caído a ver tus cosas quita tío, quita pero me he matado por el me he laqueado vamos a la murder house oh yeah boy mira, mira a quien va a ser el asesino yo no o hunted hide from slasher into the time run out conecte del asesino hasta que el tiempo se acabe donde estas? hay un traductor aquí arriba en mi celera yo voy por allá en el ultimo piso abre la puerta no, todas están cerradas ay, ya lo vi donde esta? ay, no corre, corre, corre ay, ya lo puedo saltar me cago corran corran la puerta están cerradas no se puede escapar me escondí mira, ya lo pgenes aquí abajo voy a la ayuda me he pierdo me he seguir me he seguir ied ¿estás ir fin? ¿estás irảo? ¿estás ir algún tono? ¿estás ir web feeling? ¿estás irrespecto? ? ¿estás ir ¿estás ir activo? ¿estás irdoing memes? no, ¿estás ir eso? ¡Salta! ¡Qué salvada! ¿Qué te hiciste? ¿Hay alguien que salió por la mano de la ventana? ¿Dónde te has escondido? ¡Mi cara era! ¡Vi la cara y vine! ¡No morí! ¡No morí! ¡No morí! ¡Se pa' cu pa' cu! ¡Grabame! ¡Estoy detrás! ¡Grabame! ¡Grabame a mí! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Fíjate! ¡No! ¡Míralo! ¡Se ha caído! ¡Toma! ¡Profesional en la muerte! ¡No lo estamos viendo! ¡No lo estamos viendo! ya te escuché sabias no me he comprado nada ahora mismo tengo un dólar volando volando ahora mismo por favor le digo su madre que no se quiere suscribir ningún vídeo ni de al like los vídeos no se suscriben es el canal al canal salta como profesional pero te pagan no me han pagado nada llegué hasta el último bloque me hay no va a comprarme el común tengo doscientos uy que cuchillo es bueno olio 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 uy de soldado green sparkle green sparkle hay de alegaleo ha just un green sparkle esa significa alegaleo ya tiene un green sparkle eh donde machetes equipado ah venga a verlo venga a verlo mira que me regresa a todos parqueros rompicaz matate ya ah manito ven para acá y Foxy como va mira mira aquí tengo a Foxy como va Foxy 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 si ah quiero straight venga yo no 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 que malo y yo quiero un machete No qué es esto por matarte son los machetes como un pet a ver qué me sale Illuminati hay uno como un pet me dieron uno de Diamond Plate me gusta más el de Diamond Plate ¡Dutch! ¡Tengo Dutch! ¿Dutch Mimi? Inventario, machetes voy a equiparme yo no sé Haunted Upgrades, inventario pets no, no puedes si está yo no tengo un juego lo que es va anda yo no soy voy a caerme aquí yo claro ¿por qué lo traen aquí? climbing climbing bueno tendremos que parar el video en un momento Termina este y lo paramos Ha cerrado la puerta ¡Me cago todo! ¡Eso es tan malo! ¡Me mordiste! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Tú me distinto cuerpo! ¡Ah! ¡Me ha visto! ¡Ponte a expectad en mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ale, ale, ale! ¡Uy! ¡Qué hay que atingir toda la puerta! ¡Qué hay que atingir toda la puerta! ¡Uy! ¡Que me puede ver los cachos! ¡Chum! ¡Debo al esquí! ¡Ve a mi, Ducky! ¡Ducky! 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 ¡Daniel! ¡Ey! 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 ¡Ducky! ¡Ducky! ¡Uy! ¡Yo lo quedamos! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro personas vivas! ¡Y me ha cerrado la puerta! ¡Aquí está el cuerpo de Dani! ¡Espectate! ¡Pon! ¡Aquí está el cuerpo de Dani! ¡Uy, como no se acuerda! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pero, me despecté! ¡Estaba ahí encima de la ventana! ¡Puérdeme a cargar el celular! ¡Para craftear algo! ¡Sí, craft! ¡Ajá! ¡No estoy escondido! ¡Ya te da nada! ¡Ahora que seguimos siempre! ¡Ahora tenemos tres! ¡Ah, no! ¡Sí, cuatro! ¡Tro craftear! ¡Ok, Dutch Mimi! ¡Meme! ¡Está adentro! ¡Y acá sí me lo voy a cambiar! ¡Lo mataron! ¿Cómo lo mataron? ¡Te morio! Bueno, ya terminó. Bueno, chicos, ¿dónde estás para despedirnos? Espérate, vamos a ir donde está el parkour y el agua. No, no, no llegaste ya. ¡Regrésate! ¡Por mí! ¡Es Mimi! ¡Mira! ¡Y aquí, Dutch! ¡Nos vemos en la próxima, chicos! ¡Y aquí tengamos un feliz viernes 13! ¡Sí! ¡Un consejo! ¡Intenten! ¡No morir! ¡Nos vemos! ¡En serio! ¡Chao, chao! ¡No! ¡No!